En otros temas, llegamos al jueves, ya casi viernes, estamos registrando, Gabriel, un día bastante agradable. Estás aquí, nuestro meteorólogo, para decirnos qué podemos esperar para el fin de semana, Gabriel, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pues, comenzando con ese hashtag de jueves, viernes, lo dijiste bien, jueves, casi viernes. Jueves, casi viernes. Pero tenemos buenas noticias nuevamente, compañero, porque el día está espectacular, tenemos sol en gran parte de nuestra región, cielo parcialmente nublado, vea, ahí tenemos imágenes en vivo, son las 5 de la tarde con 4 minutos sobre la región de San Antonio. Como le digo, vemos nubosidad, pero para hoy no estoy pronosticando nada de precipitación y si es que llegamos a registrar lluvia, serán chubascos muy dispersos después de las 11 de la noche. En este instante, sí se siente algo de calorcito, estamos en los 84 grados, un cielo completamente despejado para otros sectores como en Fredericksburg, así como también Curville, el área de Ubalde. Su pronóstico hora por hora, aquí le voy dando un pequeño adelanto, incluso a las 9, 10 y 11 de la noche estaremos bajando hasta los 74 grados. Pero atención, si tiene planes para este fin de semana, tenga precaución porque estaremos registrando lluvia. Más adelante estaremos hablando de los horarios. 5 de la tarde con 13 minutos, gracias por estar en sintonía. Cielo despejado es lo que se está registrando en este instante sobre la ciudad de San Antonio, algo de calor también, echemos un vistazo a esos índices de calor, lo cual es la temperatura combinada con la humedad. 85 grados para ustedes en el condado Medina-Hondo, mientras que en porciones de Curville, 84, al igual que en Ubalde, 82 en Fredericksburg, la frontera, ahí está un poquito más caliente. El condado Maverick, 90 grados, mientras que en Del Río, estamos en esos 92. Aquí están mis titulares, esto es lo que estoy pronosticando para el resto del día. Seguiremos con un cielo despejado, algo de calor como ya le comentaba, pero la lluvia regresa para este fin de semana. En este instante tenemos un sistema de baja presión que deja lluvia en gran parte de Oliciana, incluso también para Oklahoma. Porciones, sectores del este en Texas, también en el norte como en Dallas, pero vemos que en el centro de Texas, Austin, San Antonio, New Bramford, la carretera 35, no estamos registrando nada de actividad. Pero aquí tiene el pronóstico hora por hora y los cambios que se avecinan principalmente. Mañana, 5 de la mañana, regresa la nubosidad para gran parte del condado Béjar, así como también sectores en el área de Seguín, Floresville, incluyendo porciones de Pleasanton. La lluvia comienza a llegar desde las 3 de la tarde. Estoy hablando de tormentas que pudieran ser aisladas principalmente sobre el área de Floresville, así como también González. Conforme avancen las horas, note nada más, ya para el sábado, después de la medianoche, pronóstico más lluvia para toda nuestra región. Ahora estamos hablando de tormentas que pudieran ser incluso algo severas para el área de Pleasanton, así como también Pearsall. Entonces, desde ya tiene que pensar en un plan B, si tenía planes a las afueras con la familia. Estamos hablando desde el sábado, así como también el domingo. Pero hay buenas noticias debido a toda esta precipitación, ya que ha ayudado a la sequía. Si mal no recuerda, hace dos meses estábamos con sequía extrema, incluyendo el área de Hondo, así como también la Prior. Pero incluso al momento, en nuestra zona montañosa, no tenemos absolutamente nada. Se mantiene bastante seco. Vea el pronóstico extendido. Hay buenas noticias en cuanto a la próxima semana laboral. Este fin de semana, tormentas fuertes, pero ya para el próximo lunes, martes, miércoles y jueves, estamos hablando de chubascos esporádicos desde un 20 a un 30%. Entonces, Jorge, estas son excelentes noticias para nuestra región en cuanto a la precipitación. Porque, si mal no recuerdan, teníamos sequía muy extrema en todo el centro de Texas. Con que sea ligera esa lluvia, Gabriel. Esperemos, por eso lo comento. Solamente sábado y domingo, tormentas fuertes. Y después de ahí, solamente algunos chubascos. Excelente, gracias por ese pronóstico.